Les voy a platicar en otra polémica, fíjense que tenemos a José Manuel Figueroa en exclusiva y pues reveló lo escalofriante que le tocó vivir al lado de su padre, Joan Sebastián, bueno, por supuesto a toda la familia con esta enfermedad que él sufre. En exclusiva, José Manuel Figueroa deja a un lado los problemas y por primera vez muestra su lado humano, revelando un gran secreto familiar. Siempre mi padre fue una persona muy reservada y nunca quiso realmente que platicáramos de eso. Y yo creo que unos nueve días, diez días sin coma. A pesar de estar viviendo una etapa tan fuerte, nos cuenta que fue uno de los momentos más emotivos en su vida. Que algún dupe tuvo el lujo, mientras él estaba en estado de coma, de cuidarle su bigote. Y pues ya se empezaba a ver barbón y el bigote desacomodado. Le corté el bigote, se lo acomodé y yo le dije, ¡ay! ¿Dónde me la ríe? Gérndice, compe vaya.